Vamos, vamos, merengue, te vengo a alentar, que es la buena y es la mala mucho más Vamos, vamos, merengue, te vengo a alentar, vamos, vamos, merengue, vamos a ganar, que es la vuelta, que es la vuelta vamos a dar Vamos, vamos, merengue, te vengo a alentar, que es la buena y es la mala mucho más Vamos, vamos, merengue, te vengo a alentar, vamos, vamos, merengue, vamos a ganar, que es la vuelta, que es la vuelta vamos a dar Que es la vuelta, que es la vuelta vamos a dar Que es la vuelta, que es la vuelta vamos a dar